bienvenidos amigos del canal buenas noticias importante no importantísima y es que parece que esto es el final entre marta riesgo y antonio david flores antonio y flores las últimas fotos con alguna mujer en su instagram hasta el día de ayer eran con marta riesgo hasta el día de hoy las últimas fotos con las que aparece antonio david flores es con rocio flores y Olga Moreno incluso con Olga Moreno tiene fotos subidas con marta riesgo ni una a buen entendedor pocas palabras bastan yo entiendo que con todo lo que ha sucedido últimamente con la ida de cabeza que ha tenido marta riesgo los últimos tiempos esa presión que la han podido meter antonio david a bueno la mala imagen que se ha creado tanto ella como para antonio david creo que antonio david de alguna manera no habrá soportado esto y habrá dicho martita sintiéndolo mucho creo que ya van varias veces que me estás liando y al menos de momento al menos de momento en instagram no aparece ninguna foto de marta riesgo con lo cual entiendo que al menos de momento habrían interrumpido la relación que tiene que tienen de noviazgo por ahora vale noticia de última hora me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo no 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 no